Fui yo el que me alejé, me fui muy lejos de ti Y hoy no me siento igual, quisiera sentirte otra vez de mi Porque siento que me muero si no estás junto conmigo Yo siento que ya no puedo respirar, tú eres mi caminar Y contigo yo siento que vivo, a tus brazos quiero volver Sin ti no me siento bien Fue mala la decisión de alejarme, yo pensando que podía Vivir la vida así, ahora se encuentra vacía Sigo imaginándome ese día Donde con los dos brazos abiertos me reciba Yo sigo imaginándome ese día Donde con los dos brazos abiertos me reciba Siento que me muero si no estás junto conmigo Yo siento que ya no puedo respirar, tú eres mi caminar Y contigo yo siento que vivo, a tus brazos quiero volver Sin ti no me siento bien Sin tu amor no soy nada, nada de mi queda, nada de mi será Sin tu amor nada vale, yo necesito que alumbres mi corazón como aquella vez Fui yo del que me alejé, me fui muy lejos de ti Y hoy no me siento igual, quisiera sentirte otra vez de mi Porque siento que me muero si no estás junto conmigo Yo siento que ya no puedo respirar, tú eres mi caminar Y contigo yo siento que vivo, a tus brazos quiero volver Sin ti no me siento bien Oh Tú eres vital a mi vida, como agua en el desierto Yo usé en la Y Ando con la conexión Padre, hijo y espíritu santo Siempre ando con Flow Mauer Oye Yo usé en la Y Yeah 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 Yo usé en la Y 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 Gracias.